Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión nos van a acompañar, ya quienes saludamos a la distancia, por supuesto, Frida Gattaz y también Luciano Martínez. Y bueno, le decía, interesante será conocer la opinión de los jóvenes acerca de esta determinación de la Secretaría de Educación, quien durante la noche, por la noche, dio a conocer que concluye el ciclo escolar. A partir del viernes ya termina el ciclo escolar en Tamaulipas 2019-2020 y a partir del lunes 8 de junio van a gozar de un verano, ya los estudiantes de educación básica, de un verano divertido del 8 de junio hasta el 28 de agosto. Iniciamos en esta mesa de análisis con Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy contento como siempre. Un saludo a la audiencia, a mi compañera Frida y pues bueno, ya listo para comenzar. ¿Qué opinión te merece, Luciano, ya que pues de manera sorpresiva, lo decíamos, y lo decían los padres de familia, los maestros de un plumazo? Bueno, ya la Secretaría de Educación dio por concluido el ciclo escolar 2019-2020. Escuchábamos hace unos instantes la declaración de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia que lo ven de manera positiva, los padres de familia, y de hecho dicen que debería ser una acción que se generalizara, no solamente en Tamaulipas sino también en otras entidades del país. Yo creo que tengo una postura un poco diferente de esta situación, yo lo veo más, yo resumiría las acciones como nos las están demostrando, una sola palabra es improvisación, están improvisando. Si bien es cierto, la pandemia también no nos da para estar reaccionando, estar un paso adelante, porque no podemos estar un paso adelante, o al menos es lo que han demostrado las autoridades, tanto federales como estatales, pero creo que lo que más se le critica a la autoridad federal es esta parte de improvisar, pues bueno, el día de hoy nos da un ejemplo claro, nuestra autoridad estatal que también le hace, y le hace mucho esto de improvisar. Y creo que al final el resultado es que justo lo que habíamos platicado en otras mesas anteriores, es que están dejando de lado la educación como tal, o sea, no nos está preocupando la educación. Al final del día el chiste es terminar con esta improvisación que se inició por un lado, que decidimos seguir con ella, que sabíamos que iba a salir mal, y al final, ahora sí, que el chiste es terminar ya, o eso es al menos la lectura que yo le veo, es la lectura que yo le doy a estas situaciones, por favor terminemos con este suplicio, tanto para maestros como para alumnos, como para padres de familia, porque no saben cómo van a calificar, porque no saben cómo seguir avanzando, porque si bien es cierto, yo creo que efectivamente habrá algunos padres de familia que están preocupados, hay maestros que están muy preocupados también por sus alumnos, hay alumnos comprometidos y que están avanzando, pero si somos sinceros, yo creo que la mayoría no está llevando a cabo al pie de la letra este plan de estudios, por lo cual era mucho mejor dar por terminado este psicoescolar, que ya desde hace varias semanas se había ido ahora sí que a la basura. ¿Lo ves como una salida fácil? Claro que es una salida fácil, es la salida más fácil y sencilla que puede haber, renunciar al camino, es lo mejor que pudieron haber hecho, ya se había ido toda la basura como lo había dicho y seguramente no encontraban la salida, y qué mejor que, o sea, vamos, el comunicado se dio en la noche, ya muy tarde, ese es el ejemplo claro de que la idea fue, a ver muchachos, lluvia de ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? Sí, tenemos dos horas para terminar esto y algún inteligente dijo, dejemos por finalizado el ciclo escolar y te compro la idea, vamos a dar por finalizado el ciclo escolar. Pues interesante será también conocer la opinión de Frida Gatás. Frida, muy buenos días, también te saludamos a la distancia. ¿Qué opinión te merece el que la Secretaría de Educación en Tamaulipas ya dio por concluido el ciclo escolar? Hola Claudia, muy buenos días y también muy buenos días a toda la audiencia. Y ahora, los noticios que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, pues sinceramente yo creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque yo creo que desde un principio, desde que comenzamos a hablar de estos temas sobre la educación a distancia, presenté una inconformidad debido a que, pues muy claramente yo no estoy de acuerdo en las educaciones a distancia. Obviamente no teníamos otra alternativa, dado que no, pues no, nadie se esperaba de esta pandemia, pero realmente yo desde un principio, pues comenté y aclaré que para mí era totalmente inservible estas clases en línea. Y no porque efectivamente, como le había dicho el señor Javier anteriormente en el programa, antes de tocar este espacio informativo, no porque los maestros no estuvieran preparados, sino por el hecho de que, pues muchos alumnos no tienen las herramientas necesarias para seguir con estas clases en línea. Y seamos sinceros, el verano divertido, pues, va a ser divertido solo si los padres hacen algo con los hijos o le permiten hacer algo a los hijos, porque realmente, como bien se mencionaba, estas clases en línea ya tienen como dos meses, entonces eso simplemente sigue corriendo algo que, pues, tenía que seguir transcurriendo. Es como el periodo escolar se acababa en julio, pues dijeron, pues es que no podemos cortar las clases en mayo o en abril, entonces, pues, vamos a hacerlo hasta que más, hasta donde más podamos, vamos a alargarlo hasta donde más podamos, y pues de esa manera vamos a continuar el chico escolar, pero de una manera bastante improvisada, como decía Luciano anteriormente, que seamos sinceros, no le dieron los materiales necesarios a los maestros para crear una educación muy buena, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que vemos? En las computadoras, en el programa Zoom que tanto presumen usar en estas clases virtuales, hay una clase de primaria para niños, pues, de salones aproximadamente de 40 personas, ¿qué es lo que hace la maestra? O sea, principalmente, abre una clase con 40 niños, ¿qué va a estar haciendo con 40 niños en una clase? Realmente, ¿los puedes controlar? No quiero decir que la capacidad del maestro no sea buena, sino que son niños, y si en el salón se distraen mucho, pues principalmente también se van a distraer más estando en sus casas, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haya terminado este tupicio, como decía Luciano, porque al final de cuentas, pues el niño se distrae en el salón y en la escuela, pero pone muchísima más atención en clases presenciales que en clases virtuales. ¿Lo calificas como una salida fácil? Decía hace unos instantes Luciano Martínez. Sí, claro que sí. Sí, definitivamente sí, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luciano. Fue como no sabemos qué hacer, las clases en línea definitivamente no están sirviendo, obviamente habría que ver las estadísticas también, entonces vamos a calmarla aquí, porque ni los maestros ni los alumnos pueden con estas cargas, tanto psicológicas como emocionales, sobre estas clases virtuales. Claro que definitivamente será una salida fácil a este tema. Esto nos queda claro que no se lograron los aprendizajes, o no se logró el programa que tenía el programa escolar, y mucho menos se alcanzaron los niveles de educación, los niveles de aprendizajes planeados para este ciclo escolar. Luciano Martínez. Sí, y creo que algo que a mí me preocupa, y es algo en lo que he estado reflexionando, es esta parte de, creo que le llaman verano divertido, no se les vaya a ocurrir, por favor, que el verano divertido sean clases específicas que los padres le van a dar a los hijos, porque es una carga extra. Todavía, bueno, yo no he visto todavía en los medios que expliquen exactamente a qué se refiere esta parte de verano divertido. Espero que sean vacaciones, ¿no? Pero si no, pues entonces, ahora sí que, pobrecito, ¿no? De los padres siempre les toca pagar los platos rotos, siempre les toca tener que resolver todo este tipo de situaciones. Hace no tanto, también se hablaba de la parte de tener limpias las escuelas para el posible regreso a clases, y se mencionaba que no había un presupuesto, tal vez, que no iban a tener un presupuesto completo, y que posiblemente los padres iban a tener que hacer, ahora sí que el pago, iban a tener que comprar todo esto. Entonces, al final, siempre son los padres los que pagan los platos rotos. Y esperemos que este plan, este verano divertido, pues no vaya a ser más clases que los maestros no van a poder dar, pero que esperemos que los padres lo puedan hacer. Tenemos un comentario por parte de la audiencia de ORT Noticias. Dice, en ocasiones los maestros se molestan, dice, cuando los padres de familia criticamos, pero con esta medida la percepción del ciudadano es que son flojos. Bueno, pero aquí depende ahora sí que quién es el que quiso cancelar. Digo, si son las autoridades, yo lo veo de la parte de las autoridades, no tanto del maestro, porque yo, por lo que he escuchado, muchos maestros lo intentaron. O sea, hay una gran cantidad de maestros que realmente se trasnochaban, y había algunos que ni siquiera habían tenido contacto con tecnología, y que lo intentaron de todos los modos, y que se esforzaron, y que lograron hacer un contacto, y que sí dieron clases, pero al final también tenían alumnos que no podían estar en clase. Entonces, más que ser flojos, yo creo que esto habla de que esta estrategia, pues sí, fue improvisada, pero al final no supieron cómo resolverla. ¿Por qué? Porque tenemos un 40% de personas que son pobres, y ese 40% de personas que son pobres lógicamente tienen hijos, y lógicamente estas personas no tienen acceso a todo. Pues si no tienen acceso a agua, pues cómo iban a tener acceso a internet desde ahí. Bueno, tenemos otro comentario, dice, los maestros, dice, los maestros cumplimos, dice, porque se llevaron a cabo la planeación del trabajo, dice, lo que se tenía que presentar a la Secretaría de Educación, fue la Secretaría y las autoridades quienes terminaron así de fácil, terminaron con el ciclo escolar. Pues sí, era justo lo que comentaba en este momento, yo no lo veía tanto como que los maestros decidieron acabar con el ciclo, sino que fueron las autoridades porque se dieron cuenta que si bien es cierto, los maestros hicieron su esfuerzo, pues al final no todos los alumnos eran beneficiados. Y ese es el gran punto de la educación, que la mayoría o que todos tengamos acceso a esta educación básica, que por ley es para todos. Y si no se le está dando a todos, entonces estamos fallando. Tenemos un comentario también de un maestro, es un maestro de aquí de Victoria, dice, en relación a esta determinación de la Secretaría de Educación, es una decisión precipitada, ya que se evaluará con evidencia, fotos y trabajos en casa, sabiendo que no se reprueba a nadie, pero no todos los alumnos tienen la misma oportunidad en cuestión económica, sabiendo que este año está perdido prácticamente, no se lograron los aprendizajes planeados, aunque digan que hicieron, es imposible, sin la interacción personal con el alumno, una evaluación digital en este nivel, sobre todo en primaria, porque trabaja en primaria, dice, aún no será tan considerable como en niveles educativos superiores. Así que la Secretaría de Educación de Tamaulipas lo hace y lo sabe, por eso lo termina, y le dará el borrón y cuenta nueva. Nos pondrán a consejos técnicos intensos a los maestros, a reuniones para la nueva vida escolar, con todas las medidas que pretenden aplicar, y que costará para todo por igual. Nos dice uno de los maestros de educación primaria. Sí, es una situación que estamos viendo que se va a transformar en una situación bastante compleja, más allá de la convivencia, porque también hay que hacer esta planeación de cómo va a ser el regreso a clases presenciales, que todavía no sabemos siquiera si lo van a lograr para agosto, y si no lo logran para agosto, pues, ¿qué va a suceder? ¿Van a retomar esta parte de las clases en línea? ¿Y cómo le van a hacer con todos los alumnos que ya sabemos que no tienen acceso a internet y que no pudieron tomar estos como 60 días más o menos de clases, o este periodo de dos meses no pudieron estar en clases? ¿Qué va a pasar con todos estos alumnos? ¿También los van a pasar? ¿También les van a dar la oportunidad de pasar? ¿Y qué tal que si son alumnos que ya vienen también con un rezago? ¿Se van a seguir rezagando? ¿No les importa esta situación? Es una pregunta que hay que hacer a las autoridades. ¿Qué pasa si vuelve a haber un repunte con el coronavirus y nos tenemos que seguir quedando en casa? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Tal vez no lo han pensado, tal vez están muy seguros de que vamos a volver en agosto y no va a haber ningún problema. Queda claro, dice que los aprendizajes planeados no se alcanzaron y la Secretaría de Educación lo sabe. Señalan Frida Gattaz. Sí, la segunda semana quiero hacer mención a que definitivamente la Secretaría de Educación está haciendo lo que quiere. Primordialmente pusieron las clases en línea confiando en que México tenía la capacidad de implementar clases en línea cuando definitivamente sabíamos que las cifras de pobreza eran bastante altas. Entonces, por un lado es eso. y por el otro también hicieron lo que quisieron cuando quitaron las clases. En este caso, debido a los comentarios anteriores en donde los maestros continuaron con su planación, definitivamente es muy buena la idea, es muy evidente que los maestros continuaron con sus trabajos. Al final de cuentas hicieron todo su esfuerzo y se le respeta porque no es fácil tener clases en línea, pues yo lo viví y por eso yo digo que no sirven del todo, pero se les agradece porque lidiar con un grupo en este caso de educación básica, pues yo quiero imaginar que es muy difícil y quiero imaginar porque no soy maestra de primaria. Entonces, por un lado es eso, pero por el otro lado es que hay que darnos cuenta de que este año definitivamente se perdió porque bien le dieron la tarea a los padres de familia de también educar a sus hijos cuando debió haber sido el maestro quien le debió haber proporcionado la información y no estoy diciendo que no, simplemente que hubo como dividieron las responsabilidades en este sentido y por una parte el maestro les enseñaba pero por otra parte le tocaba al padre pues seguirle proporcionando esta información y ahí es donde va la pregunta o más bien dicho la incógnita. Muchos padres no tienen la educación suficiente como para seguir enseñando a los hijos y posiblemente sea la primera vez en que una integrante de su familia pues haya asistido a la escuela entonces ¿cómo se hace en ese sentido? en esos momentos o sea entregar un cuadernillo definitivamente no propicia pese a que sigan adquiriendo conocimientos cuando ni siquiera en la casa los hay entonces pues ¿qué procede en estos sentidos? o sea ¿qué se supone que está tratando de hacer la Secretaría de Educación con estas educaciones con estas pues educaciones a distancia virtuales cuando no pueden percibir una educación buena en la escuela y mucho menos en su casa porque seamos sinceros muchas veces también los mismos padres de familia son los que buscan clases pues extras porque también en algunas escuelas no estoy generalizando pues dan por vistos temas que obviamente eran importantes gracias Frida Garotaz nos indican que es momento de la pausa nos vamos al corte y regresamos con más de esta mesa de análisis volvemos amigos ¿ya probaron los productos de Mesil? si yo les llamé toda mi casa quedó limpísima mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua mis mascotas sin malos olores la cocina como nunca le dije adiós al cochambre y en mi trabajo los productos Mesil son la solución somos Mesil cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil somos un México solidario que protege a todas y todos frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar si tú vives con alguna discapacidad desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal y por favor quédate en casa tiempos heridos por el Poder Judicial de la Federación Gobierno de México ven a H.E.B. y llena tu vida con estas grandes promociones compra dos peña piel de dos litros o Coca-Cola o Pepsi dos puntos cinco o tres litros y llévate gratis una acecha de ochocientos cuarenta mililitros a un litro o bien compra dos galletas Gamesa Quaker y Oreo y llévate la tercera gratis vigencia al cuatro de junio en tienda o en línea H.E.B. Y ya regresamos en esta mesa de análisis pues el tema que hoy estamos platicando del cual estamos evaluando es precisamente esta determinación de la Secretaría de Educación que por la noche en Tamaulipas dijo la SED finaliza el ciclo escolar así lo determinaron para que ya los estudiantes de educación básica pues sigan en casa fuera estrés fuera trabajos en línea y gocen del lunes ocho de junio al veintiocho de agosto de un verano divertido con esto nos queda claro que vamos a seguir o va a seguir Tamaulipas en los niveles más bajos en cuanto al tema de educación a la evaluación educativa reprobado Tamaulipas en ese aspecto Luciano Martínez Sí, bueno en general no solamente Tamaulipas yo creo que el país y lo hemos demostrado en diferentes evaluaciones internacionales el país siempre ha estado entre el último penúltimo entre los últimos tres lugares jamás se ha destacado este país por tener buenos resultados a pesar de que sí tenemos por ejemplo pues algunos alumnos que se han destacado y que han ganado algunos premios internacionales pero la generalidad la mayor parte de los Tamaulipecos que van a la escuela o de los mexicanos que asisten a una institución pública o privada al final no terminan por pasar estas pruebas internacionales o inclusive solamente de América Latina siempre estamos en los últimos lugares en cuanto a educación y la pandemia ha venido a afectar justamente eso o sea vamos a tener un rezago educativo habrá niños de primaria que van a secundaria que no van a tener todo así que todo el conocimiento que se necesita y son los maestros los encargados ahora de secundaria por ejemplo los maestros de primero de secundaria serán los encargados de terminarle de darle educación de sexto de primaria a sus alumnos de primero de secundaria y después intentarán integrar los conocimientos nuevos de secundaria con un calendario apretadísimo porque siempre tienen un calendario apretado muy medido y veremos entonces cómo llegan a la siguiente evaluación que seguramente no será suficiente porque si de por sí ya no salimos bien en las evaluaciones con la ahora sí que con el tiempo medido ahora agreguemosle los temas que no alcanzaron a ver por ejemplo en este caso en el ejemplo que les daba de sexto de primaria a primero de secundaria no pues vas a venir arrastrando todo el problema Frida Gatas te escuchamos pues también uno de los problemas es que efectivamente no se pueden reprobar a los niños y no quiero decir que pues sea obligatorio al final de cuentas como dije anteriormente no se esperaba esto de la pandemia pero hay que tener en cuenta de que hay ciertos conocimientos que se requieren para pasar de nivel entonces si no los tienen pues qué se va a hacer por qué forzar a cruzar a cruzar perdón otro pues nivel cuando ni siquiera se ha concluido el que se está tomando ahorita o sea y no de tiempo sino de materia sino de pues cosas que se tienen que ver dentro de este realmente no se están tomando las decisiones necesarias las decisiones muy bien pensadas estas que llevan días para determinar una decisión porque simplemente lo están haciendo a la ISEPAP como Luciano comentaba efectivamente somos de los países que menos educación efectiva tenemos y precisamente se menciona esto por pues por la lectura pero ahora esto con clases a distancia pues la la pregunta aquí es realmente fue efectivo fueron efectivas las clases en línea a mi opinión o no pero como quiera déjenme un cómica para pues la la audiencia de ORT y bueno pues que ellos también hagan llegar sus comentarios realmente pues estas clases en línea pues no sirvieron absolutamente nada y el verano el verano divertido como lo he dicho anteriormente yo espero de todo corazón que no les carguen la mano a los padres definitivamente este verano divertido yo no lo veo más que más estrés más daños de tamaño emocional y psicológico para los niños porque al final de cuentas pues los padres se deslindan de esta responsabilidad bueno pues ya no se tienen que levantar temprano en el caso de que pues los niños estén ya un poco más de enriqueitos porque obviamente en otro sentido pues ni se levantan temprano pero ya no tienen que tener esta responsabilidad y sin embargo como quieran los niños pues tienen estas cargas de que siguen estando encerrados en sus casas y quieran o no pues al final de cuentas a pesar de que esté totalmente en desacuerdo con las clases de línea pues estas tareas por así decirlo pues mantenían un poco ocupadas las mentes de los niños y también de los papás entonces ¿qué va a pasar al momento de que pues esto se termine? y no quiere decir que se implementen solamente pues para mostrar el tiempo de los niños sino que pues ¿qué va a pasar cuando todo esto acabe? cuando las clases de línea acabe y ¿qué tal si hay un repunte? como comentaba Luciano ¿qué tal si hay un repunte del coronavirus y no se tiene una estrategia bien implementada para el nuevo ciclo escolar? ¿otra vez vamos a fracasar? ¿qué tal para los alumnos que van pues de la secundaria al CVTIS o de la primaria a la secundaria o del CVTIS a la universidad? no van a hacer absolutamente nada y todo porque no hay una estrategia bien clara de qué es lo que se va a hacer en un caso de repunte y eso es lo que las autoridades realmente deberían de pensar en estos momentos no pueden pensar en que hay que terminar el ciclo escolar antes porque pues ya no tienen más que hacer y ya no se les ocurra hacer otra cosa Gracias Frida Gatas con eso cerramos también ya para cerrar Luciano Martínez ¿Fueron efectivas las clases en línea? No, no fueron efectivas y bueno ya lo sabemos ya lo hemos dicho muchas veces y no iban a ser efectivas porque del puro arranque ya algunos alumnos no iban a poder tomar esas clases entonces algunas de las estadísticas como lo quería mencionar ya en México si de por sí más de la mitad de los alumnos presentan un déficit a la hora de poder aprender tanto ahora sí que operaciones básicas como lectura básica lectura comprensión pues imagínense ahora que hubo otro grupo que no pudo ni tomar clases y otro grupo que intentó tomar clases en línea pero que no creo que hayan sido efectivos pues nos vamos a ir en picada todavía ¿sorprendió la medida que tomó la Secretaría de Educación? sí sorprendió por la hora pero yo creo que ¿qué se le puede esperar de este tipo de ahora sí que pues bueno que de gente que nos representa pues nada no esperamos nada de ellos ahora sí que siempre nos terminan por decepcionar gracias con eso cerramos gracias Luciano Martínez a Frida Gattaz también le damos las gracias estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con esto llegamos al cierre de la mesa de análisis ya nos vamos gracias por acompañarnos por sintonizarnos antes de despedirnos les recuerdo que en Facebook donde nos encuentra como ORT Noticias lo invitamos para que participe con nosotros en esta encuesta en la pregunta del día y bueno pues tiene hasta las 18 horas a las 6 de la tarde para participar con nosotros la pregunta del día considera que la Coepris ha sido justa en la reapertura de negocios ya nos vamos gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca buenos días logros que ya no leg carne chao Chloe y que ya no que ya no la próxima